Una felicitación muy especial para nuestros maestros de Quidó y toda Colombia. En este día tan especial, este mes del maestro y maestras de nuestro territorio, que son las personas que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, sacan adelante los procesos de formación de nuestros menores en toda Colombia. Tenemos unas actividades muy especiales que hemos organizado en conjunto con las asociaciones sindicales, en actividades que tienen que ver con acciones culturales y deportivas. Queremos que pasen una jornada muy bonita, compartiendo, generando acciones que permitan ellos planear también temas que tienen que ver con la convivencia. Esperamos que la disfruten, que pasen el mejor día y que nosotros, como Secretaría de Educación, consideremos que ellos son un pilar fundamental para los procesos de formación.